Báilete 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 A ver, a ver Otrito, otrito, cambia mi papá Otra mochiquita Creo que vas ganando A ver, los aplaudos para él Quince Los aplaudos para él Aplaudos para él Aplaudos para él Ya está, ya, contratado, contratado Este dedo Agarra papá ¿Por qué no fabrica 100 pesos? A ver Para que le haga la competencia Quiero uno, pero uno Báilete Báilete Si no estamos bailando Una patada debajo Hace ¡Sube, sube! ¡Sube! ¡Empuja, empuja! si no bailas y acabes si no bailas y acabes si no bailas si no bailas bajando papá listo y 3 1 1 música tú lo que eres una coqueta tienes tu novio y no lo respetas guarda mi numero y mentiras te interesa guarda mi foto o escondite la cabeza tú lo que eres una coqueta coqueta, 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 coqueta ¿lo que eres? ok Amplio Sírte 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 Tira de tu paso, tira de tu paso, tira de tu paso, tira de tu paso. Gracias, señor. Hay algo más suficiente para que no dejan...